Canto al Señor, eso está muy bien, agregar amor crea la hermandad, oír mensaje y algo con árabe, vino y pan, la bendición te alcanzará. Les invito, cantemos juntos, cantemos juntos, se alabanza fuerte vos. Les invito, cantemos juntos, cantemos juntos, regocijos de... Si un extraño viene y pide a ti, responde bien y entenderás. Y sentirás que tormentas no hay fuera de tu hogar, es fe en el que no se irá. Les invito, cantemos juntos, cantemos juntos, se alabanza fuerte vos. Les invito, cantemos juntos, cantemos juntos, regocijos de... Dios y su amor conmigo está, fuerzas tendré de calmar al mar. Puedo escuchar que habrá más paz, lindo será, amor de hermanos a compartir. Les invito, cantemos juntos, cantemos juntos, regocijos de... Dar amor, dar amor al Señor, dar amor, dar amor al Señor... Dar amor, dar amor al Señor, dar amor al Señor.